Felicitaciones Tobias Martínez, debut y victoria en las 13 pistas pick-up. La verdad, un debut inesperado y mucho menos la victoria, fue todo inesperado. Durante la semana, el jueves, miércoles, decidimos correr, pudimos cerrar con el equipo y con el motorista, así que ahí nomás agarré mi auto y me vine a Buenos Aires a hacer otros viajes más, ahí nomás después de que llegamos al Calafate, así que creo que ha sido un fin de aprendizaje, de sumar, de experiencia nueva para mí, los chicos de adelante venían muy rápidos, se chocan y pude esquivar bien el choque, así que ha sido la verdad que una victoria inesperada, como también un debut inesperado. Felicitaciones y ojalá se pueda tener continuidad. Esperemos, ojalá porque es una linda categoría, unos lindos autos también que sumo experiencia y por ahí mantiene un poco más activo a la hora de manejar, pero bueno, ha sido un fin de que por ahí contigo fue todo inesperado, así que agradecido a los chicos del equipo y a mi sponsor que también me acompañaron también.